Fuera de Centroamérica, el Parlacén ya le sacó la visa a la potencia del norte. Y es que recientemente la Organización de Países de Centroamérica, en una magistral maniobra, incorporó a Rusia como observador permanente de la institución. De nada sirvieron las presiones contra Rusia. Centroamérica le abre las puertas de forma permanente en la región. Pero este giro inesperado coincide con las políticas que viene implementando el presidente Nayib Bukele para convertir a El Salvador en el centro del comercio en la región y las declaraciones de Putin a favor del sur. Guantazo en masa. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Le abrieron la compuerta. En una movida sin precedentes, Rusia ha sido oficialmente incorporada como observador permanente del Parlamento Centroamericano, una decisión que ha resonado con fuerza en toda la potencia del norte. Este organismo, compuesto por países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá, ha decidido dar un paso firme hacia la cooperación con una de las mayores potencias del mundo, pese a las presiones de Washington. El vicepresidente del Parlacén, Guillermo Daniel Ortega Reyes, fue el encargado de dar la noticia que ha sacudido a más de una potencia occidental. Rusia, bajo el manto de la federación, ahora tiene voz en los asuntos centroamericanos. Esta alianza no solo es política, sino que también refuerza el perfil de Rusia en una región históricamente dominada por la influencia de Estados Unidos. La decisión, según se detalla en un comunicado emitido por la bancada parlamentaria de Nicaragua, fue aprobada con mayoría de votos. Un total de 76 diputados respaldaron la solicitud presentada por las dos cámaras de la Asamblea Federal de Rusia, la Duma Estatal y el Consejo de la Federación. Esta alianza fortalece los lazos de amistad y cooperación entre Rusia y Centroamérica que vienen de la readata, pero que arriban en un momento complicado para Estados Unidos. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y Migración del Parlacén emitieron dictámenes favorables, destacando el extenso historial de amistad y cooperación mutua entre los parlamentarios rusos y centroamericanos. Esta relación, marcada por la solidaridad y la colaboración, ha sido fundamental para lograr esta histórica incorporación. El impacto de esta decisión promete ser global. La incorporación de Rusia como observador permanente en el Parlacén permitirá a la región ampliar su proyección internacional, aseguró el comunicado oficial. No es solo una cuestión de prestigio, sino de estrategia geopolítica. Rusia, con su inmenso poder de negociación, fortalecerá a los países centroamericanos en los escenarios globales más complejos, desde la seguridad hasta la economía. Y no solo eso, esta movida también abre las puertas a una cooperación más profunda en temas clave como la seguridad, estabilidad y gobernanza. Aspectos para la paz y el desarrollo regional. La región centroamericana se beneficiará de una colaboración más estrecha con Rusia, tanto en lo económico como en lo social y cultural. La unión de ambas partes promete generar cambios significativos. El Parlacén, desde su inauguración el 28 de octubre de 1991, ha sido un órgano de representación democrática para los países de Centroamérica y República Dominicana. Y ahora, con la incorporación de Rusia al organismo, da un salto significativo en su papel como actor en la integración regional. Las implicaciones de esta decisión resonarán en todo el mundo. Para cerrar con broche de oro, el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Bolodín, ha transmitido personalmente al presidente del Parlacén los cálidos saludos del presidente ruso, Vladimir Putin. La alianza se refuerza en un momento clave, en plena expansión de la estrategia de Nayib Bukele por la región y su afán por posicionar a su país como el epicentro del comercio en Centroamérica. Sin duda, esta incorporación se convierte en una pieza fundamental del tablero geopolítico luego de que Estados Unidos pone a El Salvador y a Nicaragua en su lista negra, alegando falta de transparencia fiscal. Previo a esto, la potencia del norte volvió a cargar contra Centroamérica, poniendo a El Salvador en la mira, esta vez junto a Nicaragua. La noticia corrió como pólvora. Estados Unidos ha decidido incluir a ambos países en una lista negra bajo la sombría acusación de la falta de transparencia fiscal. Según el Departamento de Estado, esta medida se basa en el Informe de Transparencia Fiscal 2024, un documento con el que Washington pretende, supuestamente, promover la estabilidad económica a nivel mundial. Sin embargo, el trasfondo de esta movida es mucho más profundo. Para algunos analistas, ¿es realmente la transparencia fiscal lo que preocupa a Estados Unidos o se trata de un intento más de frenar el auge de Centroamérica y la popularidad de Bukele en la región? De 139 gobiernos, 68 incluyendo a El Salvador y Nicaragua, no alcanzaron los estándares mínimos establecidos por Washington. Pero esto no es solo un reproche público, sino que conlleva consecuencias. Las puertas para recibir ayuda financiera de Estados Unidos se cierran o, en el mejor de los casos, se complican significativamente para aquellos que han sido incluidos en esta lista. En el caso de El Salvador, es particularmente intrigante. Según el informe, durante el período de evaluación, el gobierno de Bukele avanzó significativamente en algunos aspectos clave. El Salvador publicó su proyecto de presupuesto ejecutivo en un plazo razonable, hizo accesible su presupuesto promulgado y el informe de fin de año fue presentado a tiempo. Sin embargo, a pesar de estos avances, Washington ha decidido meter a Bukele en la lista negra, alegando que su gobierno elaboró y publicó estimaciones presupuestarias revisadas de las cuales los ingresos y gastos reales no coincidían con lo planificado. Y como si no fuera suficiente, el documento alega que el gobierno mantenía cuentas fuera del presupuesto que no fueron auditadas, incluidas las tenencias gubernamentales en Bitcoin. Según el Departamento de Estado, este detalle fue decisivo para que El Salvador no lograra pasar el examen de transparencia fiscal. Pero, ¿realmente esta posición de Washington cambiará el rumbo de Bukele en El Salvador, en la región? Con el país ahora seguro, su gobierno ha atraído la atención de actores internacionales, siendo China el socio más destacado en esta nueva etapa de megaproyectos, donde el nuevo Tratado de Libre Comercio le abre las puertas de China a la región. Se prevé que otras obras colosales surgirán en este quinquenio, marcando un nuevo capítulo en la historia de El Salvador. Este impulso consolida su imagen como un centro de desarrollo en la región. Un acuerdo de 500 millones de dólares firmado con el gobierno salvadoreño estableció un proyecto de siete años para consolidar al país como el Hub Económico de Centroamérica. La demanda ha hecho que Google vea en Latinoamérica una región prometedora para ampliar sus centros de datos que albergan millones de cuentas en plataformas como YouTube, Gmail y Android. El Salvador está en el radar de Google y de otras multinacionales tecnológicas. De cual forma, el gobierno salvadoreño tiene el financiamiento más grande en la historia del país de más de 1.600 millones de dólares para el funcionamiento del puerto de la Unión y Acajutla. El proyecto, con la colaboración de Turquía, Argentina, ostenta por convertir a la nación centroamericana en el centro del comercio de América Latina. Estos acuerdos detonaron las críticas en Washington, que concibe a América Latina como su patio trasero, por lo que percibe con recelo la creciente influencia china y rusa en la región. Esta magistral estrategia de Bukele y su nueva propuesta de presupuesto representan no sólo una declaración de independencia política, sino le abre las puertas a Centroamérica. Siguiendo esta línea, Putin señaló recientemente en el foro internacional Semana Rusa de la Energía, que la política punitiva de Occidente no hizo más que dar un nuevo impulso al desarrollo de una plataforma alternativa independiente, cuyo proceso de formación avanza seguro. Además, subrayó que el mundo moderno ha entrado en una etapa de cambios fundamentales e irreversibles con un nuevo modelo multipolar. El presidente ruso aseguró, el crecimiento está en los países BRICS y en aquellos estados que quieran unirse a la asociación y vean la perspectiva de una cooperación igualitaria, siempre teniendo en cuenta los intereses nacionales. Un chau a Biden. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.